¡Aplausos! Que el día martes pasado Compartíamos una palabra Que Dios nunca cobra Consulta Amén, gloria a Dios En el mundo que estamos Donde quiera que usted vaya Si va al médico, el médico le cobra Consulta Si tiene que ir a un abogado, el abogado le cobra Consulta Si usted tiene que ir a un analista financiero Le cobra consulta Donde quiera que usted vaya, le cobra consulta Pero cuando usted va a Dios Jamás Dios le cobra la consulta Amén Amén, Dios está dispuesto A responder todas las preguntas Que tú tengas para ello Y cada consulta que se hace De la presencia de Dios se hace a través de la Oración, gloria sea al Señor Dios es bueno ¿Cuánto dicen amén? Vamos a tratar de hacer unos cánticos Al estilo de Al estilo de cumbia Amén Esperamos que usted nos ayude a amar Aleluya Aleluya Gloria a Dios Nos vamos a gozar en el nombre de Jesús Amén, Dios está dispuesto Amén, Dios está dispuesto Amén, Dios está dispuesto Con tus cositas pasar, bailar de su tiempo Más asombradamente te esperará lo que se hace Cuando él extiende sus manos, pasará de ser Cuando él extiende sus manos, pasará de ser Cuando él extiende sus manos, pasará la peer Con tus cositas pasar, bailar de su tiempo Así que a la susp 지나, bailar de su tiempo En él lanzará nunca chlorar la musica Levanta tus manos, su victoria llegó, comienza a cantar y al baño Al baño, al baño, al baño, al baño Al baño, al baño, al baño Al baño, 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 al baño, al baño Al baño, al baño, al baño Si estás siempre guardado, si estás siempre guardado, me da prevalecimiento. Si estás siempre guardado, no me importará, cuando la danza les luchará. No te salen, te han ido, no te salen, no te salen, no te salen, no te salen, no te salen. No te salen, te han ido, no te salen, 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 no te salen. Chicamente miedo changed entre dios, que was that man. ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Jesús! ¡Aleluya! 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 Eso es para Dios Ahora vamos a ver que Cristo es maravilloso Gracias a Jesús Sí, Señor Jesús Tú me dices a mí, no me alegro Me amastes a mí, no me alegro Tú me dices a mí, no me alegro Me amastes a mí, no me alegro Tú me dices no me, yo no soy tu vida Me amastes a mí, no me alegro Tú me dices no me, yo no soy tu vida Me amastes a mí, no me alegro Me amastes a mí, no me alegro Me amastes a mí, no me alegro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!